Bueno, vamos con una rápida de noticias del Real Madrid. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un vídeo de noticias del Real Madrid. Bueno, llevábamos varios días en los cuales ha sido un poco diferente la dinámica del canal, pero en este sí que quería comentar tres o cuatro cositas que han salido en el día de hoy. Primero, bueno, recordar que estamos en medio de un parón FIFA. Regresará el Real Madrid el domingo a las nueve de la noche contra el Celta en el Santiago Bernabéu. Primer partido en el Bernabéu después del 1 de marzo del año 2020. Anda que no han pasado cosas desde esa noche en la que el Real Madrid venció al Barcelona con goles de Vinicius y de Mariano. De un Mariano en el que, bueno, quería hablar porque no me lo habéis preguntado en el ASC y no dio tiempo a reaccionar con todas las cosas que estaban ocurriendo. Al tema de que no haya querido irse a jugar al Rayo Vallecano manteniendo la ficha, en lo que me parece una de las cosas más desgraciadas de comentar, que me ha tocado comentar, porque, bueno, ya os lo había dicho muchas veces, este es un chico que no quiere jugar al fútbol. O sea, es que no hay más. No quiere jugar al fútbol. Ya no es futbolista. Es un tipo que está con estas lesiones sospechosas, que no sabe muy bien ni lo que son, que se la suda absolutamente no firmar otro contrato, que no le gusta ya jugar al fútbol, que no se esfuerza. O sea, bueno, es que lo estamos viendo. Yo con esto de los contratos siempre digo dos cosas. La primera, en este caso concreto, oye, le pusieron 5 millones encima de la mesa por 5 temporadas y eso habría que ir a la ventanilla de Florentino a reclamarlo. Y yo que un futbolista se quiera circunscribir a su contrato en el tema económico es algo que nunca creo que he criticado y que no criticaré. O sea, esto no tiene nada que ver con lo de un tití, con lo de, bueno, pues futbolistas que en el Barça les querían hacer estas campañas de que los pitaran y todo esto. Aquí el caso es muy diferente porque la pasta no se la tocaban. Tampoco tenía que cambiar de casa. Simplemente cambiaba de equipo donde teóricamente pues igual le exigían jugar. Y claro, este tipo, pues bueno, en el Madrid no sé si no tendrán una herramienta para hacer esto o tal, pero en el Madrid vive muy bien, no le exigen absolutamente nada. Y bueno, tampoco sé qué podría hacer el Madrid. Ojo, esto no sea una crítica del Real Madrid y no ha querido ir a jugar al Rayo Vallecano, insisto, manteniendo el mismo dinero que va a cobrar este año en el Real Madrid por estar con sus lesiones de estas, en fin, lesiones que en fin no voy a decir más. Y eso, o sea, me parece, repito, una desgracia para el fútbol y para toda la gente que le gustaría haber llegado a primera, que gente con la edad de Mariano pues ya dimita absolutamente de sí mismo. Pero bueno, toca comerse a este parásito hasta el 2023 porque yo no creo que este vaya a jugar. Acaba en el 23, el año que viene tiene que conseguir un nuevo contrato. No sé ni si por esas, no sé ni si por esas, pero bueno, en fin, cada uno toma las decisiones que quiere en la vida. Y una cosita de lo del entrenamiento, Ferland Mendy, que preguntáis muchos, pues sigue entrenando en solitario en el césped, lo ha hecho hoy también en la misma dinámica que Nacho y bueno, pues un poco de oscurantismo en ese caso. Al final la precaución siempre es buena al volver de una lesión. Veamos aquí que por forzar para estar, encima que estuvo como estuvo, que no estaba el hombre en esa eliminatoria de vuelta contra el Chelsea, pues seguramente eso le ha acarreado estos problemas. Y mira, ya puestos ahora, me da igual que vuelva contra el Celta, que en tres semanas, pero que vuelva bien porque es un jugadorazo. Y rápidamente las palabras de Rayan Cherky, el futbolista del Olympique de Lyon, que bueno, ha vuelto a decir que su sueño es jugar en el Real Madrid y que no lo oculta. Lo ha dicho abiertamente en una entrevista y este es uno de los jugadores más talentosos del fútbol francés. Ahora os pongo un pequeño corte de Honrubia cuando lo traje al podcast en el que hablamos brevemente de este jugador porque él lo tiene más catalogado que yo, pero habrá que estar atentos a ver, pues oye, si es realmente tan interesante y es realmente una gema llamada a brillar tanto de cara a la temporada que viene porque entra en ese territorio en el que se ha movido generalmente bien el Real Madrid de último año de contrato. Acaba en el 23, Cherky, Camavinga acaba en el 22 y ha llegado este verano. Bueno, habrá que estar atentos ahí. Cuenta el Real Madrid con el deseo público del jugador de estar en el equipo y bueno, pues veremos qué pasa con este Cherky, que me lo definía así, Honrubix. Sí, bueno, es un jugador que tiene mucho talento, tiene mucho talento, pero bueno, hay que ser cauto con él. O sea, tiene 17 años, domina las dos piernas, tiene muy buen regate, pero tiene que madurar mucho. O sea, es un jugador de la estirpe de Benarfa, que tiene muchísima técnica, tiene mucho talento, pero siempre busca una jugada complicada. Es verdad que le estoy viendo ya ser más participativo, jugársela menos, pero tiene que mejorar mucho la interpretación del juego. Talento lo tiene, es un jugador que tiene un talento impresionante. Ese domina las dos piernas, además, le hacen ser indetectable porque no sabes por dónde va a salirte. Pero bueno, de momento hay que ser cauto con él, tiene 17 años y yo creo que no se puede pedir tampoco que con 17 años te juegue partidos que le estás exigiendo a un jugador de 25. Entonces yo creo que es uno de los mayores talentos del fútbol francés, pero hay que ir poco a poco con él. Y voy a terminar el vídeo también con un par de cositas en clave mercado de fichajes, nombres que suenan para el Real Madrid. Ya sabéis que durante la temporada no suelo tratar mucho esos temas, salvo que haya declaraciones o algo más o menos tangible. Y hoy, por ejemplo, he hablado, creo que era Rummenigge, era alguien potente del Bayern, pero ahora se me ha ido un poco el santo al cielo, pero alguien que está dentro del Bayern. O sea, si no ha sido Rummenigge, ha sido Kahn del tema de Haaland y prácticamente se han salido de la puja por Haaland de cara al año que viene. Y esto es una cosa que a mí me lo explicaba precisamente también en el podcast Guardiolato, que vive allí en Alemania, que cubre la Bundesliga y tal. Y yo le decía, el Bayern estará aquí atento, ¿no? Y él me decía que el Bayern, por la cultura de país que hay, nunca le va a dar ciento y pico millones a un equipo local, a un equipo de su misma liga. Y que, esto me lo decía hace, pues en enero, decía, no veo al Bayern entrando en esa puja. No sé si será postureo lo que decía hoy el directivo del Bayern, pero me ha venido a la cabeza eso. Veremos qué ocurre el año que viene con Haaland y veremos qué ocurre también con Kylian Mbappé, de quien ha hablado hoy en una entrevista en RTL su amigo, porque se han definido así, Karim Benzema. Y Benzema, bueno, pues ha dicho que le gustaría que estuviera ya en el Real Madrid, pero que algún día, un día u otro, que llegará Kylian Mbappé al Real Madrid. También ha añadido Benzema que ahora, pues bueno, está en otro club y que él tiene que respetar a otro club, en este caso el PSG, pero eso, que él cree que acabará jugando en el Real Madrid. Bueno, es la corriente mayoritaria de que esto simplemente ha sido un aplazamiento de la situación y que este chico, pues en los primeros días del mes de enero ya se anunciará que viene al Real Madrid. O no sé cómo manejarán esos timings. Bueno, veremos, veremos qué es lo que ocurre con el futuro de Kylian Mbappé. Yo ya, la lección que he sacado después de este mercado de fichajes, hasta que no vea el comunicado oficial y casi la presentación y él con la camisa del Real Madrid, ya no voy a cantar victoria, porque se ha visto que es una situación bien compleja. Pero bueno, te recuerdo también que tengo un vídeo un jueves de la infamia, o Thursday of Infamy, como lo he definido en honor a Guillén Balaguey, a Samal Ardais y las cositas que han dicho de las cuentas y de los negocios del Real Madrid. Le puedes echar un ojo a ese vidiaco y nada, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.